hola mis chicas chicos hoy vamos a ver pues una muñequita de lo que son los la colección de muñecas de las rainbow height en este caso pues es un tipo de muñecas que parte a raíz de una serie de dibujos que han creado en youtube bueno estamos ante la colección de las rainbow height pero la colección junior y hoy vamos a ver la muñeca que corresponde a bella parker así se llama vamos a verla primero en la cajita y después la abrimos y vemos cómo es la muñeca ya con su peana y todo montado fuera de la caja vemos por aquí que nos pone ese dibujito de cómo es la muñeca en los dibujos y por supuesto está caracterizada por ir en el color rosa un rosa clarito en la parte de atrás de la caja vemos cómo va está este personaje esta muñeca junto a otros dos personajes de distintos colores en lo que es la muñeca también pues vemos que viene pues con sus zapatos ahora la veremos un vestido en traje y una mochilita que ya estamos viendo los detalles ojos en color azul morado y rosa la verdad es que estas muñecas tienen unas caritas muy bonitas muy simpáticas y yo creo que también parte de lo que las caracteriza son esos modelos esas ropas muy bien trabajados muy bonitos así que si os parece corto un segundito paramos un segundo que voy a abrir y a sacar la muñeca de su caja bueno chicos ya la he sacado de su caja tengo que decir que ciertamente es una muñeca que no lleva peana pero me he quedado sorprendida ya que podéis ver que sin peana he conseguido mantenerla en pie bueno fenomenal así podemos ver un poquito cómo es esta muñeca fijaros así por completo qué bonita que es bueno detalles decíamos viene viene al sacarla de la caja con el pelo un poquito y eso la verdad y he tenido que bueno viene con un peinecito con el que le he arreglado un poquito el pelo lo que os decía una carita muy bonita la verdad es que la cara de la muñeca es muy bonita podemos ver ese traje en rosa muy bonito ahora lo vemos por la parte de atrás ya que se saca de modo completo la mochila se puede abrir dentro viene como papel para que haga bulto luego la podríamos rellenar de cualquier cosa unos zapatos de tacón nos vemos como son con unas medias hasta por encima de la rodilla y en lo que son los tobillos le han puesto dos pulseras que hace que sea pues un estilo muy bonito la vemos por la parte de atrás como os decía el vestido es de una sola pieza aunque parece que lleva camisa y vestido pues es de una sola pieza con la abertura en la zona de atrás por supuesto en la parte de atrás de la cabeza podemos ver el nombre el año de la fabricación de la muñeca que es 2021 y que está fabricado en china vemos además el peinado que es una coleta alta recogida con parte de lo que es el pelo y por supuesto con un lazo bueno pues esta era la muñeca que hemos abierto hoy espero que os haya gustado sobre todos aquellos y aquellas que os gustan os encantan las muñecas pues tanto como a mí que al fin y al cabo se trata de disfrutar de nuestras pequeñas pasiones espero que la muñeca os haya gustado un beso enorme hasta pronto